Hoy día vamos a hablar sobre el biomimetismo o cómo la ingeniería, cómo los humanos en general se inspiran de la naturaleza para hacer sus propios diseños. Por ejemplo, para que los aviones presenten menor resistencia al viento, se inspiran de las aves. O para generar luz sostenible, nos inspiramos de las anguilas eléctricas o incluso de las luciérnagas. O para hacer construcciones altas, analizamos a los nidos de las aves o de las abejas o las avispas. Nos inspiramos en la naturaleza para hacer nuestras propias construcciones. Pero además, el biomimetismo está dando un paso adelante. Nos estamos inspirando en la naturaleza para que nosotros nos llevemos mejor. Les cuento un poco lo que pasa con el árbol de algarrobo. El árbol de algarrobo reina, crece, domina el desierto costero peruano. ¿Cómo hace un árbol para vivir en un lugar donde no hay agua, donde la radiación es tan alta? Les cuento la estrategia, las miles de estrategias que tiene este maravilloso árbol y cómo nos podemos inspirar. Por ejemplo, la clave es no perder la poca agua que se tiene. Una hoja normal sería como esta, la que ustedes ven ahora. Y el sol le cae directamente al limbo. O sea, al limbo, a la lámina de la hoja y va evapotranspirar. ¿Qué significa esto? Va a sudar, va a perder agua. ¿Qué hace el árbol de algarrobo? Se ha modificado de tal manera para que los rayos pasen a través de ella. ¿Cómo? Dividiendo la hoja en muchas hojitas pequeñas. Entonces, captura la luz necesaria para hacer la fotosíntesis y lo que no necesita va a pasar directo. ¿Qué evita con eso? Sudar, perder agua. Segunda cosa clave característica. Se ha transformado en espinas. Muchas de las hojas ya no necesitan luz porque hay mucha luz en el desierto. ¿Qué es lo que hace la planta? Ha perdido la parte verde y la parte marrón se ha vuelto una espina. ¿Por qué? Porque necesita protegerse de los que están alrededor queriendo comer o tomar su agua o capturar su leño. Entonces, nuevamente se modifica, se adapta al medio. Otra cosa peculiar que tiene el árbol de algarrobo es cómo crece. La semilla cae al suelo y espera la lluvia. Ahora, pero, ¿cuándo llueve en el desierto costero? ¿Se acuerdan? En la época del fenómeno del niño. Cada 10 o 12 años para nosotros, ¡ay, qué terrible! Llegó el fenómeno del niño. Pero para el árbol de algarrobo es bien, llegó el fenómeno del niño. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que la poca lluvia que caiga, ¡ay, que esas pequeñas plántulas crezcan! ¿Pero crecen hacia dónde? ¿Hacia arriba? No, 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 no. El árbol está hecho de tal manera que se concentra en crecer hacia abajo. O sea, son sus raíces las que van hasta dónde? Hasta la napa freática. La napa freática es el agua subterránea permanente. Entonces, y luego el árbol cuando llega a la napa freática, cuando las raíces del árbol llegan a la napa freática, ya no va a depender de cuándo llueve o cuándo no llueve. Siempre va a tener agua desde abajo. Miren ustedes cómo el árbol de algarrobo nos puede inspirar a ser más eficientes, a ser más efectivos. Tenemos que darnos cuenta en qué medio estamos. Si ustedes tienen un negocio, tienen una empresa, tienen que darse cuenta en qué medio están. Cómo el árbol de algarrobo se dio cuenta en qué medio estaba. Si era un medio donde había escasez, donde había poca agua, donde había mucha luz, el árbol se modificó de tal manera para volverse lo que es hoy, el rey del desierto. Entonces, si ustedes quieren ser los reyes de sus negocios, verifiquen en qué medio están e inspírense del algarrobo. Queridos amigos, seguimos hablando sobre bioinspiración, cómo la naturaleza se vuelve tan eficiente justamente porque hay escasez de recursos y no espera que alguien venga y le dé nada. No, 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 la naturaleza tiene que hacerla porque o sobrevive o se extingue. Estamos aquí junto a Jorge Achata, biólogo molecular, además un genio, el hombre, con mucho conocimiento, mucha experiencia observando la naturaleza. Jorge, ¿cómo estás? Muy feliz de estar contigo, Miguel. Muchas gracias por esta invitación. La naturaleza es fascinante. Si nosotros observamos la naturaleza, podemos aprender mucho de ella. Y habla sobre todo cómo uno puede sobrevivir en un sitio donde hay mucha competencia y escasez de recursos. Así es. Todo ser vivo necesita sobrevivir y hay algo superior a nosotros. Simplemente como especies, nosotros queremos reproducirnos, perdurar, vivir. Nadie quiere morir. Pero hay algo por encima de todo eso. Y es que la especie de la que uno es parte tiene ese impulso global así de mantenerse vigente. Y eso va más allá de cada uno de nosotros como individuos. Nosotros, plantas, hongos, nada. O sea, me estás diciendo que hay un empuje, no sé cómo definirlo, porque es bastante abstracto lo que tú mencionas, ¿no? O tal vez no. Que hay un empuje a la vida, pero no es un empuje racional. Yo no quiero vivir porque quiero vivir, sino yo tengo que vivir. Es un mandato genético. Sí, básicamente es eso. La vida es esta fuerza extraña y con diferentes formas y expresiones. Pero lo que tiene en común todos los seres vivos es eso, esa necesidad de permanecer. Qué interesante. Y qué abstracto también, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno cuando, no sé, voy a meter un poquito en otro tema. Cuando uno piensa o ve a gente suicidándose, eso es como que irse en contra de la naturaleza, ¿no? En nuestro caso, sí. Pero hablando de sobrevivencia, digamos que hay dos vertientes así macro, bien simples en la naturaleza. Sobrevivo por mí mismo o sobrevivo para la especie. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo puede entregar su vida para que su especie sobreviva o para que sus genes sobrevivan? Sí, 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 sí. ¿Lo que hacen las abejas o no? Las abejas lo hacen dentro de una sociedad específica, no cada colmena es una sociedad. Entonces, en ese punto tú puedes ver que éstas se sacrifican por sus hermanas y comparten genes. Entonces, hay un empuje genético de la misma familia. Pero hay otros sacrificios también que no tienen que ver con esa familia social. Por ejemplo, mira, hay estos insectos acuáticos que mientras son inmaduros, viven bajo el agua. Entonces, respiran a través de sus agallas, etc. Y el animalito está ahí dando vueltas en los ríos, en nuestra selva y en la sierra. Cuando ya es adulto, sale como una mariposa, sale de un capullo, algo similar, y sale un adulto con alas. Ese adulto, en muchos casos, no tiene boca o la boca la tiene cerrada. No se puede alimentar. Entonces, ese adulto, hembra y macho que salen, solamente salen para poder reproducirse. No van a comer. Ya están destinados a morir en muy corto tiempo. Tanto es así que cuando... ¡Qué terrible vida! No, pero es que es... Claro, claro. Es lo que... Es como funciona en esos casos. Es como funciona, sí. Mira, tanto es así que las hembras, cuando ya están gravidas, cuando tienen huevos, tienen que ponerlos de vuelta en el agua, ¿verdad? Porque están los inmaduros. Entonces, mismo kamikaze, al punto que sus cuerpos pueden hasta explotar. Y lo que sale son los huevos y se quedan en el agua y la especie perdura. Pero este individuo ya no. Qué interesante. Oye, y en la naturaleza, imagino que en la Amazonía o en los Andes, peruanos, a la misma costa se puede encontrar estrategias de supervivencia fascinantes. Cuéntanos alguna de las que tú tienes. Mira, vayamos al mar directamente. Nosotros somos seres humanos y no vemos lo que hay en el agua. Y en el agua está la mayor cantidad de diversidad de seres vivos. El mar produce 70% de toda la fotosíntesis del mundo. Y nos olvidamos. Así que hablemos un poquito del mar. O sea, tú dices, bueno, metiendo un poquito el lado ambiental, sin mar no hay vida. Sin mar no hay vida. Aún sin extraer nada de eso, sin mar no hay vida. O sea, el mar, si desaparecería, desaparece la vida en el planeta. Mira, la atmósfera entera que tenemos tiene la forma que tiene por el mar. Epa, epa, qué interesante. Oye, hay que hablar de eso en otro momento. Volvamos al asunto de las especies interesantes que encontramos en el mar. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas que están en tumbes, en piúdras, que vienen a pasar la temporada. Cuando tú ves las fotos o si has tenido la suerte de verlas de cerca, tienen unas cositas pegadas. Sí. Esos son, bueno, son unos animalitos, unos crustáceos. Un crustáceo, amigos, es como un camarón o un cangrejo. Pero este animalito parece un volcán. ¿Qué ha pasado? A través de millones de años de evolución, el animalito está encontrado que pegándose a la ballena puede pasar por un trecho muy largo de mar y filtra. Filtra, filtra, filtra todo lo que encuentra. Igualito que la ballena se alimenta filtrándose, igualito el animalito está ahí. Si lo arrancas de la ballena, a pesar de que puede vivir entre comillas, tú le puedes echar agua, etc. No se entiende completamente por qué, pero empiezan a morirse por dentro. Ellos, las ballenas no. No, las ballenas no, no les pasa nada. ¿Es un parásito o no? No, es un comensal. Eso significa que se pega la ballena y no le hacen ningún daño. De acuerdo. De repente si alguna debilía un problema, ya se expande, hay muchos de ellos y ya pueden generar un problema. Pero normalmente, lo normal es que están en las ballenas, en las tortugas, así se les pega. Qué interesante. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la Amazonía peruana y eran mis primeros pininos, ¿no? Entonces, los materos, los que abrí en Trocha, me decían, Miguel, agarra ese arbolito que está allá. Yo emocionado iba a agarrar, me dicen, no, ese arbolito es lindo porque cuando lo sobas vas a encontrar un aroma maravilloso. Entonces, yo iba emocionado, biólogo recién egresadito, y agarraba y empezaba a sentir un bombardeo de hormigas, pero que me caían por todos lados. Y eran los famosos árboles de la tangarana, que son árboles que se asocian con hormigas. Y la hormiga lo que tiene que hacer es defender el territorio, o sea, defender su casa. Y la casa está ahí. Es una asociación, ¿cierto? Entre el árbol y la hormiga. El árbol le da casa y la hormiga le da protección. Y claro, tú ves el árbol de tangarana porque no hay ningún árbol, ninguna planta que pueda crecer cerca. O sea, están súper bien protegidos. Sí, sí, sí. Claro, el hormiga va matando otros árboles que puedan crecer y le vayan a quitar recursos a su árbol casa. Interesante. O sea, miren, es como la naturaleza logra ese nivel de asociación entre especies diferentes. Y a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo. Cuando has estado en la selva, ¿alguna vez te ha pescado la mosca tornillo? El sututo. ¿Así le dices? ¿Sututo? El que se mete dentro de tu piel. Sí, claro, claro, he tenido varios de esos. Qué bueno. Claro, este... Digo, qué bueno porque es un buen ejemplo. Sí, cuéntanos un poco más. ¿Cómo es que lo tuviste? O sea, cómo llegó a ti. Me imagino que algo me picó. Es una mariposa, ¿no? No, no. No, no, no. Es una mosca. De acuerdo. O sea, formalmente es una mosca. Cuando sale es una mosca como la de tu cocina, pero más grande y fea. Bueno, es maravillosa, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo funciona? O sea, yo me acuerdo que sentí un dolor en la espalda y después de un tiempo unos materos me lo sacaron, ¿no? Y salió un gusano o algo así. Sí. Qué terrible lo que estoy contando, pero he tenido eso en mi espalda. Y la gente amazónica sabe a lo que me refiero. Claro. Porque eso es un común de todos los días. Eso es muy común. Pero el bicho, la mosca que pone esos huevos es tan grande que tú te darías cuenta si se te acerca. ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo hizo? En la selva lo que hay es montones de zancudos. O sea, viene la mosca, hembra, grávida, con huevos, ya lista para arruinarte la vida y darle vida a su progenie. Busca un mosquito hembra, lo agarra en pleno vuelo y le pone los huevos encima del mosquito hembra. Ah, no te puedo creer. Seguramente se caen al piso ya. O sea, es un ataque aéreo. Sí. A ver, vamos a suponer, ya. Tenemos una, una, ¿cómo se llama? La mosca tornillo. La mosca tornillo y encuentra un zancudo cualquiera y lo agarra a vuelo. Sí. ¿Y qué? ¿Le inyecta qué? No le inyecta nada. Ya, ya. Le pone los huevos encima del dorso. De acuerdo. Acá. Le pone, ya. Y como te digo, seguro se caen porque ya debe ser difícil volar, pero el asunto es que ahora tienes un mosquito, no, cualquier mosquito, hembra. Ajá. No al macho porque no sirve. No, no, no. El macho no nos pica. Interesante, el macho no, los mosquitos machos no succionan sangre. No. No pica. Las hembras, solo las hembras. Solo las hembras. De acuerdo, de acuerdo. Continuamos. Entonces la hembra del mosquito dice, bueno, ok, ya pasó. Un susto. Sigue volando y dice, ahí está ese señor Miguel, me ha caído bien, está gordito, así estabas en ese tipo. Exacto. Y te pica. Y a la hora que te pica, esos huevos que están puestos encima del mosquito de hembra, eclosionan. Y la larva de la mosca tornillo empieza a hacer su huequito en tu piel y ahí empieza a vivir. ¿Y alimentarse de mi carne? De tu carne. Ajá, claro. Pero los parásitos, no es necesario que un parásito te mate, porque si no tampoco es eficiente, porque no termina de vivir, tiene que vivir en ti. Entonces, ¿qué tiene? Claro. Produce algunas sustancias que a pesar de que tú tienes un hueco en tu piel, no te infectas. Claro. O sea, que lanza como un antibiótico natural. Sí, básicamente. Qué interesante. Solamente para retraducir un poco lo que estás diciendo, solo para asegurarnos que estamos entendiendo. O sea, entra la larva, ¿no? Y la larva para asegurarse que yo no me infecte, porque si me infectaría, moriría yo, pero también se moriría ella. Exacto. Lo que hace, inteligentemente, es inteligencia, ¿no? Inteligencia natural, lo que hace es desactivar, o sea, ponerle químicos, químicos producidos por antibióticos naturales que yo no me infecto. Exacto. ¿No? Qué interesante. Y de ahí empieza a crecer y todo eso. Claro. Y tú me contabas de los zombies, de unas especies zombies. Cuéntame esa, por favor, que me parece fascinante. Creo que mucha gente conoce el ejemplo de los escarabajos peloteros. Los que llevan estiércol. Exacto. Esos los ves en la pampa de Junín, en las alturas, donde hay ovejas, donde hay ganado. Entonces, un escarabajo que viene, vuela y dice, ah, mira, estiércol, ¿no? Hace una bolita. Hace una bolita de estiércol, sí, sí. Y, bueno, para que nuestros amigos sepan por qué hace la bolita, la rueda, la rueda, la rueda y la mete en un huequito y sobre esa bolita, que es paja seca, masticada, premasticada, ponen los huevitos y de esos huevitos viven los hijos, bueno, las larvas de este escarabajo. De acuerdo. Ahora, ese es un ejemplo conocido, mucha gente lo conoce. Este es más divertido. Hay una avispa negra, varía en tamaño, pero la que yo conocí, mi abuela, mi hijo se llama Nina Jara. Estamos en Apurímac en ese tiempo. Una avispa del tamaño de mi mano. Ya. ¿Cómo se llama? Nina Jara. Nina Jara. Sí. Ya. Entiendo que es algo así como que arde como el fuego. Ya, ya, entiendo. Tiene un aguijón de más de medio centímetro. La cosa es que tú estás caminando con tu sombrero así por la trocha y escuchas un avión. ¿Qué es esto? Ah, sí. Es tremendo bichonero que va volando y para en la trocha. Encuentra una araña, que ya la vio, yo no la había visto, y encuentra una araña grande y la agarra y la pica con su aguijón. La araña se quiere defender y tiene veneno, o sea, se va a defender. Pero usualmente la avispa gana. Entonces, cuando le pone su aguijón, le inyecta un veneno que la deja paralizada, pero no la mata. Y paralizada, igualito que el escarabajo pelotero, se la va llevando, se la va llevando, y la mete en un hueco que la avispa ya había hecho. No lo mata. Es clave que no lo mata. No lo mata. Claro, claro. Lo que hace esa avispa es, le pone huevos a esa araña que está zombificada. Y esos huevos tienen... Pero huele un zombi, claro. O sea, ya no tiene capacidad de defenderse. No puede. No puede. ¿Y qué es? ¿Un químico? ¿Qué es? ¿Un analgésico? ¿Un qué? Digamos que es un cóctel de compuestos que le arruinan los nervios. De acuerdo. Entonces, ya no tiene ninguna necesidad de hacer nada. Se queda ahí viviendo de sus reservas de su grasa. ¡Qué terrible! Ya. Sí, no, en realidad, o sea, si fueras una arañaza, algo terrible. ¿Y eso qué? ¿En el tórax, en el abdomen? ¿Dónde le ponen eso? Creo... Te diré que no sé. Asumo que es indiferente porque el cuerpo del araña... Bueno, digamos, eso es otro detalle. Perfecto, perfecto. Entonces, le mete eso y lo deja zombi. Lo deja zombi, lo arrastra zombi y le pone huevos encima. Y luego los huevos de la avispa eclosionan y empiezan a vivir las larvas de la avispa dentro de la araña que sigue viva. O sea, es una pesadilla completa. Claro. Y ve cómo se está siendo consumida. Sí, no puede defenderse, no puede hacer nada al respecto. El asunto es que, aunque la historia suene terrible, es una historia de escasez y una historia de solución. La araña necesita que hayan proteínas y grasas para que esas larvitas crezcan y tengan otras avispas, generen otras avispas grandes. En la naturaleza no abundan las proteínas, no abundan las grasas. Entonces, la avispa, a través de su evolución, ha encontrado una solución al problema. Qué interesante. Pero qué despiadado, pues, en la naturaleza también. Yo a veces decía... Claro, ahora, lo bueno y lo malo es un concepto absolutamente humano. Sí. En la naturaleza no existe quién es la abeja buena o la araña mala, o la araña buena y pobrecita y la abeja, sino que es quién sobrevive. Sí. ¿Cierto? Y cuando Darwin decía sobrevive, no sé, a veces uno ha analizado tantas veces qué dijo Darwin y qué no dijo Darwin, no sobrevive el más inteligente ni el más fuerte, sino el que más rápido se adapta al cambio. Como especie, no como individuo. Ese es una... Hay un tema de interpretación muy especial, porque cuando hablas del individuo más fuerte, tú puedes pensar, no sé, en alguien, digamos, Arnold Schwarzenegger. Ajá. Muy grande, muy fuerte. Pero ser muy fuerte no significa que vas a sobrevivir. Y una vez que ya, para la naturaleza, una vez que ya obtuviste hijos, ya... ¿Ya qué más? Ajá. En la naturaleza eso ya acabó. Claro. Siempre y cuando has asegurado que tus hijos tienen toda la protección. Y ese es el tiempo adicional, ¿no? El asegurar que tu progenie esté a salvo. Interesante. Miren, amigos, de lo que hemos hablado hoy día, y hemos hablado de dos especies, imagino que habrá 50, 100 mil especies más de las que podríamos aprender de la necesidad de esforzarse al máximo por la supervivencia. Y la naturaleza nos muestra eso todo el tiempo porque está reinado por la escasez. Cuando hay abundancia de un recurso, también va a haber abundancia de nuevos individuos, lo cual va a hacer que nuevamente aparezca la escasez. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar un poco más la naturaleza, seguramente vamos a poder ser mejores y más eficientes en lo que hagamos. Jorge, muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Sabías que en la selva amazónica existen unos árboles llamados los árboles de Tangarana? Que tienen una sociedad de mutua cooperación con unas hormigas que viven en sus ramas. Los árboles le dan a ellas casa donde tener su nido y ellas le dan protección. Nadie puede acercarse al árbol de Tangarana sin ser atacado por las mordidas de estas aguerridas hormigas. La rara del día de hoy es bioinspiración. Miren qué término tan bonito, bioinspiración. Inspirarnos de la naturaleza, inspirarnos de la vida para ser mejores en lo que sea, ya sea en el mundo de la ingeniería, como en el mismo mundo el comportamiento humano, el comportamiento organizacional. Si nosotros analizamos a la naturaleza, entendemos que ella, en los cientos de miles de años de evolución, ha ido perfeccionándose, ha ido entendiendo el medio y cómo sacarle el provecho al mismo. Entonces, la bioinspiración hace que nosotros seamos mejores, pero para eso hay que estar muy atentos, observar mucho a la naturaleza. ¿Cómo puedo utilizar el término bioinspiración en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día estás tú con tu pareja, ya sea hombre o mujer, y lo ves o la ves medio irritable, o sea, con pocas ganas de comunicarse, es más, está casi casi con ganas de pelear. Tú dices, uy, si ahorita le digo algo, esto va a terminar en una bronca, nosotros nos vamos a pelear, vamos a discutir, nadie habrá quedado bien. Entonces, ¿te acuerdas de la neurona reina y de la bioinspiración? ¿En qué animal o planta me inspiro en este momento para evitar el conflicto? ¿En un león? No, de ninguna manera. ¿En un tiburón? Tampoco. ¿En una mariposa? Bueno, podría ser, pero mejor me inspiro, miren ustedes. Y esto no es magia, no es truco, me inspiro en un hermoso gasterópodo. ¿Qué hace el gasterópodo cuando el ambiente externo es conflictivo, cuando el ambiente externo es peligroso? Se mete en su conchita, cierra y desaparece. ¿Hasta qué? Hasta que se tranquilice todo, hasta que la otra persona o el medio esté más relajado, esté más amistoso y cuando eso pasa, va sacando su cabecita, mirando, olfateando, sintiendo el ambiente y de esa manera la comunicación se puede dar porque las emociones y el cerebro están un poco más predispuestos. Entonces, bioinspiración, gasterópodos. Mis queridos amigos, hoy día hemos hablado sobre la bioinspiración, es decir, cómo la naturaleza, su organización, hace que nosotros podamos ser mejores. Muchos ingenieros, muchos arquitectos se inspiran en la naturaleza para hacer construcciones fabulosas. ¿Y por qué la naturaleza es tan eficiente? Porque tiene mucha selección, hay mucha competencia, hay muchas pruebas para ver. Si eres bueno, vas a sobrevivir. Si no eres bueno, te extingues. Hablamos sobre los árboles de algarrobo, por ejemplo, que son capaces de sobrevivir en los desiertos. Donde no hay agua, los algarrobos están reinando. ¿Y cómo lo han logrado? Aprovechando y modificando sus hojas, modificando sus raíces, creando más espinas. Miren ustedes que parece que tuvieran una inteligencia, un diseño detrás y todo tiene que ver con la prueba, con la capacidad de cambiar. Por ejemplo, ese fenómeno del niño que a nosotros nos incomoda tanto, para ellos es tan importante. Entonces, cuando llegan las aguas del fenómeno del niño, ellos tienen que aprovecharlo al máximo. Porque si no, tal vez, ¿cuándo más volverá a aparecer? Entonces, aprovechan el agua, crecen sus raíces, llegan hasta la napa freática y de ahí se relajan un poco más. Miren, amigos, lo interesante de la naturaleza. Bueno, entonces, mis queridos, nos vamos ahora a los tres tips del día de hoy. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Que pasen nuestras redes sociales. En el correo estamos en laneuronareina.tvperu.gob.p En el Twitter estamos en arrobalaneurona.p Y en el fanpage estamos la neurona oficial. Por ejemplo, ¿quién nos ha escrito? Junior Saavedra nos dice la relación que hay entre las mascotas y las emociones. Tiene que haber, tiene que tener una relación entre eso, las mascotas y las emociones. Claro que sí, vamos a hacer un programa sobre eso. Katia Larrea dice, alimentación, la alimentación afecta al cerebro. Uy, este es un tema súper, súper poderoso. Porque hay muchas investigaciones que fortalecen esos conceptos. Pero, ¿qué alimentos ayudan? Eso vamos a hablar en el programa. Ahora sí, nos vamos a los tres tips del día de hoy. Tip número uno, para que te inspiren en la naturaleza. O sea, tienes que observar más, mirar más, conocer más. La naturaleza ha demostrado que lo que está ahí es porque es muy eficiente. Entonces tenemos que conocer más a la naturaleza. Pero, ¿cómo hacemos para eso? Y por eso nos vamos al tip número dos. Tenemos que viajar, mis queridos amigos. Y gracias a Dios, a los cielos, a la evolución y a la naturaleza, estamos en el país más maravilloso en temas de diversidad. Si nos vamos a la Amazonía, si nos vamos a los Andes, y los Andes tenemos varios pisos ecológicos ahí. Si nos vamos a las costas, al desierto del norte, al sur, tenemos demasiada cosa maravillosa. O sea, no debería existir posibilidad alguna que ustedes no conozcan el Perú en su totalidad. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo desde esta semana. Así que pónganle agenda, pónganle fecha, cuándo se van, cuándo se van de viaje. Además, viajar en el Perú es bastante económico. Tip número tres, quiero recomendarles a un documentalista que me cambió la vida. Se llamaba Jacques Cousteau. Busquen sus documentales, están en las redes, están en YouTube, busquen los documentales de Jacques Cousteau, un biogeógrafo maravilloso que nos enseñó a cómo se cuidan, se aman y se protegen los mares. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Inspirémonos más.